Joguina Zambuesa Yo soy chilena, yo me vine de Chile, pero estoy en la Sagrada Argentina Yo estoy en la Sagrada Argentina Mi padre y mi mamá lo pasaron acá A todos en Chile estamos Así que cuando vino el perdón general Lo pasaron a todos acá Porque éramos cinco nosotros hermanos De allá Chileno Y cuando vino el perdón general Nos pesaron todos en Chumalá nosotros Así que pasamos Y quedamos todos por Argentina Y bueno Y Mi padre se llamaba Rosario Zambuesa Mi mamá se llamaba Mugarcita Guajardo El apellido Guajardo Fui siempre de casa llamo Yo fui de casa Toda mi vida Yo con mi familia Y me estaba en mi casa Cuando mi madre huerta Toda la vida Hasta que ya no pude trabajar nada Se llamaba Y ya no fui capaz Le cayó este brazo Y así así Y cochamos de todo De todo gracias a Dios Nunca nos faltaba comida Porque los cerebros Porque los cerebros Los sembrados Se llamaban nosotros mismos Yo con mi padre era igual Mi marido era igual Los graneros Los graneros llenos de trigo Lleno de mena Se va Arbeja Lanteja No debe estar Choclo Las sandillas Los melones Todavía están Las papas Los Todos Acá no faltaba nada En aquellos baños Y en los graneros Se hacían graneros De barro De adobe Y ahí se echaba el trigo Se echaba todo Cada uno su granero Se hacían sus piezas Cada uno su granero Cada uno su granero Se hacían los quesos Se enterraban en el trigo También tuvimos vacas Yo hacía queserías Todo está ahí Siempre sí Gracias a Dios Yo tuve suerte Con mi marido Si Mi marido Yo de que yo Si bien Me notaba que estaba mal Ya no No trabajaba Todo me hacían Siempre tuve compañera En mi casa Siempre Así Así que yo Gracias a Dios No No Nunca la pasé mal Ni nunca me faltó nada En mi casa Sobraba No, no Pero no me faltó Nunca, nunca Para nada ¿Y qué comían en esa época? Gracias señora Todo lo que se hacían El pan del trigo El ñaco El ñaco Todo El mote Los materiales El trigo Se hacían muchas cosas ahí La caña dulce Queremos hacer el trigo Todo eso Y así Y cosechamos De todo No se hacía ni una cosa Todavía Ni se compraba tampoco Porque no tuve trabajo No Los preparados que están En la tierra Teníamos todo ¿Cómo era en sí la cocina? No Fuego Abajo No Fuego de leña No la cocina Horno así de barro Para hacer asado Para hacer pan Eso sí Eso sí Pero cocina de corte Yo vine a conocer la cocina Después que me casé Antes no Yo voy a decir Todo se hacían Las tortas Las tortas De arrecoldo Se hacían todas En la ceniza Las tortas Las tortas Las tortas Y las ollas ¿De qué eran? Y de fierro Se hacían todas De chiles Se hacían todas De chiles Y de grea Para hacer Los corotos Para hacer Las rantejas Todas esas cosas Y no hay grea No hay grea Las tortas Por cada oreja Para cocinar Para cocinar Las tortas Las compramos Y las hacían Acá también la zona Acá mismo Había una viejita Que hacían Hacían una olla de grea Plato de grea Para manejar La regadura Para hacer pan Una olla así Que se echaba De huevo Y se hacía Se hacía con huevo Y harina Y ricaronato Y entonces La dejaban Que se cojara Y todas las vueltas Salgaban un poco Y hacían otro poco Y la dejaban Así que hacía Cuentas meses Cuando uno la quería cambiar La cambiaba Se hacían Se hacían Las ensaladas De poroto De chaucha Que así Bueno Antes no Era todo Todo el rústico Todos Porotos Se hacían Se hacían Porotos Se hacían Porotos Se hacían Con huevo Con cebolla Y con Bueno Esas eran Para A cuchillero Porque Y la sopa de carne Y la sopa de carne Y la sopa de carne Usted tenía frangollo Le ponían frangollo Si tenía mote Le ponían mote Le ponían mote Y así Lo llevaban Tener sedazo Para sacar El flecho De todo eso El frangollo Y la sopa El trigo Usted El trigo Para frangollo Lo lavaba Lo ponían Esa es cara Bueno Y después Lo ponían En el morir Ni llevó piedra Y esa Pues No había morir Luego En la polenta Más entero Así Bueno Se hacía De todo eso La chichoca de trigo La chichoca de maíz Todo eso se hacía Para cambiar De sabor De la comida Si Para la casuela de pavo Era la chichoca de maíz Las papas Los zapallos Todas esas Las cebollas Y así Y acá no se le faltaba Nada Nada Nunca faltó Nada Era lindo Porque se quedaba Toda En familia Se juntaban con padres Se juntaban con madres Se juntaban con familias Se juntaban con familias Se hacía San Juan Se hacía la Cruz Se hacía la Carbelita Todo lo cumplían en la familia Se comía todo Se llamaba Chancho Pavo Asado Delgando al río Buen cantores Buen cantores Buen bailarines Y bailaban de todo lo que ellos hicieron Bueno Se bailaban Los valses La ranchera Las cuecas El gato La armanzamorra El baile de la botella El de la escoda Y así todo Sobre él Y era mazamorra Mazamorrita De cuatro piezas Cuando miraban las botellas Y las botellas Ponían las botellas En el medio tiempo Dando vueltas Dando vueltas El que botaba las botellas Se quedaba cerrado Porque todos ponían Estaba así Y seguían bailando 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 Con las botellas Dando vueltas Ellos vayan bailando así Pero no bailaban las botellas El que tocaba la botella Y era botellada Ese le tocaba quedar adentro Los chicos estaban divididos de la parte Eso es lo que se perdió Con el respeto Porque no hay respeto De padre Ni de madre Ni de nadie Hoy día Eso es lo peor que es el mundo Lo más malo cayó Estaba ahí Porque uno se pide con todo el respeto Con padre Madre Marío En cuanto a lo que tuvo Siempre te dijo Yo no Yo el respeto No lo pierdo Porque yo soy una mujer vieja Yo no voy a pasar Por tanto Permiso Denle permiso Permiso O perdónenme Disculpen Una Esa palabra Yo no voy a llegar Voy a meter por encima De la persona No No También En la escuela Le enseñaban a uno Los manos Le quitaban Todos los chicos Y ahora no No se pueden Ni los padres De enojos Así Feli Sosa El primer maestro Estuvio Era de Tritón Maral De los Sosa De hecho Maral De Tritón Maral No de Chomal Si La mamá De la maestra Se llamaba Rosalba Rosalba Bueno Yo me casé Yo me casé Y casamos Los dos de ahí Con los dos marillos Tengo mi libreta Porque con los dos marillos Yo fui casada Con los dos leí Yo en el casamiento mío Lo hicimos al caballo Mi novio Iba a buscar mi casa Con el caballo ensillado En los condominios Que salió Hicimos La despedida de soltero Lo hicimos Toda la noche Se bailó toda la noche Hasta los dos días Los casamos A las 10 de la mañana A las 11 No se fueron los casados Y después se dio el baile Hasta tarde Bueno Era lindo Se juntaban los amigos Las cantoras Todo, todo, todo Toda la familia Todos los grandes Y no chicos, chicos Ninguno Era lindo Muy lindo Venían soldados Chilenos De todos lados Se juntaban Con mi casamiento A mí se juntó mucha gente Mucho, mucho Mucho Y los turcos Acá están los dos temes Fueron todos Mi casamiento Se juntaban los dos Entonces ya terminaban Hacían un año Dos años Yo me había sacado el luto Y es justo Pero me casé Con el tapado negro Y bueno Habían curanderas Nada más Cerbateras Nada más Médicos Yo no Yo toda mi vida No gocí médico Ahora he conocido Los doctores Pero yo por mi familia Ninguno A mí la La partera Nada más Y en mi casa Nada más Yo estuve Solo mi hijo Pero en mi casa Ningún hospital Ni a ningún lado No Todos ellos Ya habían tanto Igual que para Hacer limpieza Había tantas cosas Para lavar la ropa helada Los 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 Todos Se lavaba Con las raíces Del cuello O con quineo Para temer O eso Para lavar Un quineo Le busca uno A un detergente Usted lava la ropa Con eso Le queda limpiecita La limpia Para limpiar la ropa helada Para limpiar la gabardina Para eso Los sopleros Es especial eso Para eso Era la raíz Era el cuello Igual que aquí Ya hay chilenos Que se han detecido Quien sepa eso Habían carros Mulares Para llevar a los trigo A los molinos Y se llevaban en bolsa Todo limpiecito El trigo Todo aventado Por aventado Vienen aventadito Vienen Cosas Las piedras Se limpiaban Día entero Y más Y más Limpiando el trigo Para los molinos Un kilo O por almud De siete kilos El almud El madero Pero sí Un cabocito Y hasta la diórbica Tenía almud La avena De avena Son ocho kilos De trigo Son siete kilos Un cabocito Un cabocito Me dijeron Para pagar el molino Una cuartilla Un kilo Una cuartilla En el cabocito Había un kilo Eso se pagaba Los kilos de nación De diez kilos Se acababa un kilo De diez kilos Se acababa otro kilo Y así Con qué se alumbraba La cocina Con las farinas Con Estaba el kerosene Con faroles El kerosene Se acababa así O hacían candiles de grasa Lo que uno tenía Tenían candiles de grasa De chisterrones De grasa Igual que el jabón Se hacía de grasa Antes de mi guar escaso acá Se hacía de grasa Todo el jabón De carne gorda Y si se puede Se la carne bien cociada Y si tiene ceniza fuerte Grasa es ceniza La ceniza De Como decía De que ya es El grasa Se hacía A todos los ciertos De Malguín Este coso Bueno De piches También se hacían De piches Se hacían Bueno Ceniza y grasas Una huella Y después ya Bueno Unos años Después ya Con sus taídas De zapalagos Hasta los de aquí Lo hacían Bueno Se ponían por cucharadas A la A la cana Y así Hacían Los ratuntos Lo estoy cosido Lo estoy cosido Lo estoy cosido A piedra Lo estoy cosía bien Lo estoy bien cosido No lo he cosido tampoco No se pegaba No se pegaba Y Vamos a ir a la piedra Y después lo otro lo daba Así es como hacer el lulu Con las masas Si Si quiere hacer Como hacer sopa de pilla Así es también Nomás De trigo también También es así Bueno Como estaba cocinado el trigo señora Así Así Después si usted lo quería calentar Y luego lo calentaba Nomás Esto lo comían Este con un grasa de chancho Con un grasa Con toda clase De carne Aceites Bueno Aceites Esos años poco se producía La grasa del salchio Si De los mismos piernes De los De los arrollados De los chorizos Que eso daría grasa Todo después Se guardaba todo Y con eso ya Cuyando así Bien No se perdía nada Nada, nada No Como ahora Como en la mitad Era esta tira No Si No es Antes no No tiraba nada Si Mi mamá era muy tejendera Pero mi mamá no tejía de labores Hacía de De dientes De De peinecillos De cuadros De Número 8 Como se dice eso No se consulta De labor No, no se vea Pero yo también tejí también Pero mucho eso Pero no No de labores Porque eso Los hilos Como Pinten los hilos Así Valdabor El color Que lo hacían así Costumbres de nuestro suelo Esta música que espera Esta cena de recuerdo Esta cena de recuerdo No No No